I already know what my son said. Lo llevaron de sorpresa a la casa de la abuelita. Motivo por el cual no sabían que ella estaba cocinando pescado todo iba bien, hasta que minutos más tarde, el pequeño, identificado como Jean Pierre, comenzó a sentirse mal. Su progenitor le dio los medicamentos, pero ninguno surtió efecto. Lo vi, se puso pálido y estaba sin fuerzas. Marqué inmediatamente al 911 para pedir ayuda. Llegaron los paramédicos y se lo llevaron al hospital, ahí fue donde murió, explicó el padre en una entrevista. Lo escuché decirme te amo, papá. Siento que me estoy muriendo antes de que se desvaneciera por completo. Los médicos aseguraron que se esforzaron para salvar al menor, pero ya era muy tarde. Hicimos lo que pudimos y nos duele que se haya ido de esta manera, manifestaron los especialistas. De igual manera, explicaron que la alergia al pescado causa anafilaxia con picor de boca o faringe. En algunos casos puede provocar ronchas en el rostro, párpados e incluso vómito y diarrea. Las situaciones más graves están acompañadas con dificultad respiratoria e hinchazón de lengua. Hasta el momento, la abuela del menor no ha brindado ninguna declaración. Con información de Uniradio, SDP y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.